Amigos de Fútbol Connect, un domingo con mucho fútbol como ya es costumbre y en este momento nos encontramos con la doctora Marisol Negrete y aquí a mi lado también el profe Juan Carlos Faraz. Profe, mucho fútbol este domingo. Sí, la verdad que le traemos la alegría a Clara Chuchillo, muy agradecido con la doctora Marisol Negrete que es la gestora de todo este torneo. Esta liga ya está inscrita en la Asociación Cruceña de Fútbol y en la Federación, así que todos los chicos de aquí de Clara Chuchillo y de Guarnes se van a beneficiar con este torneo. Así es, doctora, apostando por el talento joven. Así es, apoyando, apostando y con la adrenalina cada segundo, viendo acá que el trabajo del profesor cada día está más a full, la verdad que hemos apostado bien, creo que estamos yendo bien, la liga satélite está avanzando, está aumentando y yo la verdad que estoy muy orgullosa de Satélite Norte Fútbol Club. Muy bien, por favor, profe, coméntenos acerca del campeonato, cómo se realiza, cómo surge también el campeonato. Bueno, como le dije, esto es una idea de la doctora Marisol Negrete que quiere beneficiar a toda la gente de acá de Guarnes. Y bueno, primero comenzamos inscribiendo ocho equipos, pero luego se sumaron cuatro más y ahora esta liga, la liga Satélite Norte está compuesta por dos equipos en tres series y bueno, es muy duro como ustedes han visto ahora, el nivel es parejo, hay mucho talento acá que bueno, con ustedes también pensamos promocionarlos, también se ha firmado un convenio con Fútbol Conet y Satélite Norte gracias también a la doctora Marisol Negrete. Entonces eso va a ayudar muchísimo a que los chicos hagan su perfil para promocionarse y es totalmente gratuito. Así es, bueno, y también es importante mencionar la equidad, apoyando tanto al fútbol femenino como al masculino. Así es, el mundo futuro inicia el torneo 29 de marzo y ya ellas están en entrenamiento, están empezando a juntarse otra vez las chicas y el mundo futuro va para adelante. Tenemos que volver otra vez a unas Libertadores y lo mismo espero con Satélite Norte llegar muy pronto a la Simón Bolívar. Así es, bueno, no siempre se tienen una entrevista a dos personas tan importantes, así que muchas gracias profe, muchas gracias doctora y nos vemos pronto en otra entrevista. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect. ¡Gracias! ¡Gracias!